Desde la Delegación de Infancia de San Sebastián de los Reyes, se pone en marcha de cara al verano un amplio programa de actividades dirigido a los más pequeños del municipio, destinado por un lado a la conciliación de la vida familiar y laboral y por el otro al mero divertimento de los niños y niñas de Sanse durante sus vacaciones. Dentro del bloque dirigido a la conciliación se incluyen los programas Summer Sanse y Verano en inglés, que con horarios que van desde las 7 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde ofrecerán a los niños participantes talleres de manualidades, danza o salidas al medio natural, entre otras actividades. Verano en inglés es un proyecto lúdico educativo de inmersión lingüística en el que todas las tareas del programa se realizarán en lengua inglesa. Ambos se desarrollarán en distintos colegios públicos del municipio y en ellos podrán participar niños nacidos entre 1999 y 2009. Lo que hemos querido hacer es tener horarios ampliados que puedan responder a la demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián de los Reyes. Sabemos que el verano es muy largo y para muchos de los padres y madres trabajadoras es necesario contar con una herramienta para poder conciliar esa vida laboral y familiar. Además de Summer Sanse y Verano en inglés, se han programado en los mismos espacios y con horarios similares. Comienza el verano 2013 y septiembre en Sanse 2013, que incluirán además de los talleres, la opción de disponer de un servicio de desayuno o comida, ambos dirigidos a niños nacidos entre 2001 y 2009. También tenemos actividades para los más mayorcitos, para aquellos pre-adolescentes que están entre los 11 y los 13 años, para que por las mañanas puedan encontrar su espacio y actividades que les gusten para los más pequeños en horario de tarde. Y para aquellos niños algo más mayorcitos entre los 3 y 10 años que quieran jugar por las tardes, también estará disponible el Centro de Actividades para la Infancia con nuevas actividades para ellos. También se han previsto unas colonias urbanas en el Centro de Naturaleza de Esa Boyal, donde los niños podrán disfrutar del entorno y realizar actividades relacionadas con el medio ambiente. El programa al completo está disponible para su consulta en la web municipal o acudiendo al Centro Joven Sanse, donde también se podrán formalizar las inscripciones para cualquiera de las actividades hasta el día 17 de mayo.